Por aquí amanecimos haciendo desayuno chicos, por supuesto, y arepitas. Peter va a hacer ahorita los huevos para pues irte a desayunar. Me unché un rico baño chicos, lo necesitaba porque el cabello no me lo aguantaba. Hay días de que el cabello no me lo aguanto de lo sucio. Y vi un comentario que me dijo, ay si eres cochina, lávate ese pelo. ¿Cómo puedes andar con el pelo así? Yo normalmente me lavo el cabello un día así, ya el día siguiente se me sucia. Entonces ahí es cuando yo me lo amarro y luego ahí me lo lavo. Siempre lo he hecho así. Estoy acostumbrada a lavármelo todos, todos, todos los días. Así que esta es la respuesta para esa persona. Pero vamos a arreglarlos porque necesito ir a... Quiero comprar ganchos para ropa porque tengo una ropa ahí tirada y no la quiero ya ahí. Entonces quiero ir a comprar ganchos. Ahí a la Family Dollar la podemos comprar. Ya va, mi papá me estaba amando, es que mi papá está en Venezuela. Listo, ya hablé con mi papá. Es que mi papá está en Venezuela porque... Pues mis papás ya viven aquí, entonces vendieron la casa de Venezuela. Porque la tenían ahí haciendo nado. Entonces la vendieron. Y lo único malo es que obviamente en Venezuela tú no puedes hacer lo mismo que lo que se puede hacer aquí. De rentar casas y no sé qué. Porque allá las cosas no son seguras, ya saben. Con la gente uno nunca pues sabe. Normalmente en Venezuela, que es algo que, bueno, o sea, mira. Normalmente la gente siempre tiene su propia casa. Siempre, normalmente. Casi nunca la gente vive rentada. Obviamente sí lo hay, pero normalmente o por lo menos de donde yo soy, la gente normalmente tiene su casita. Entonces nada, por eso mi papá está allá. Pero ya se regresa el viernes. Ya me echa mi hidratante, vitamina C. Y miren, sacaran el protector solar. Miren, a mí me gusta. Me gusta, pero les voy a confesar una cosa. Lo siento un poquito más pesado que el de la Roche-Posay. El de la Roche-Posay 100% amo bastante. Y lo bueno es que... ¿Se acuerdan que les dije que ellos me mandan? Pero que no me han dicho para mandarme. Se contactaron literalmente conmigo hace dos días. Y pues les pregunté que si me lo podían mandar ese. Porque ese normalmente no lo mandan como tal. Pero les pregunté y me dijeron que sí. Así que bueno, nada. Feliz. Pero este les puedo decir que me gusta. O sea, no es nada mal y es espeso. Está chévere. Les puedo decir que sí lo siento como un poquito más pesado en el rostro. No tan ligerito. Como el de la Roche-Posay. Creo que les había comentado que este te puedes echar. No te eches mucho. Sí te queda brillosito. Pero no te eches tanto porque si no. Entonces ahí sí te queda más brilloso. Y bueno, tiene color pero tampoco es extremadamente. Como todo protector solar como tal. De estos no es que tiene mucho color. Tiene un poquito de tinta que ayuda un poquito como a regular. Imperfecciones que uno pues pueda tener. Entonces ahí está. Me he hecho un poco. Yo siempre me he hecho de abajo de los ojos. Tienen que tener cuidado. Porque hay personas que piensan que ellos sufren de alergia. Que siempre se le ponen los ojos aguados. O le molestan con los ojos. Tienen que tener en cuenta que normalmente pueden ser productos que tú estés utilizando. Normalmente es el protector solar. Entonces este yo me lo puedo echar de abajo de los ojos. No me pica, no me arde. No me molesta durante el día. Igual que el de la Roche-Posay. Por lo menos este color no me molesta para nada. Otro que sí me molesta un poquito. Pero bueno, ahí está. No sé si le quiero echar rímel el día de hoy. Porque esa cosa me deja los ojos de mapache como por tres días de pana. Bueno, un poquito de rubor para darle el color al rostro. Yo a veces me he hecho uno en crema o a veces me he hecho este. Si yo me he hecho este, pues ayuda como a que no se vea tan brilloso. Pero obviamente si yo me he hecho el protector solar y me he hecho el de polvo, el de crema. Obviamente se me va a ver un poquito más grasoso. Un borillito. El de Elf. No me lo he hecho todavía. Me tengo que cepillar los dientes. Ya me lo voy a echar. Y vamos a salir chicos. Peter no está. Peter se fue a Orlando. Yo no quise ir. Él me dijo que sí quería ir, pero no quise ir. Porque pues allá ya no hay nada. No hay para sentarse. No hay nada. Y él va a estar trabajando en su carro. Entonces como que ¿para qué voy a ir? Entonces nada. Él fue para eso. A poner las cámaras. Y también se va a ir a cortar el cabello después de tanto, tanto tiempo. Y nosotros lo que vamos a hacer es que tengo que enviar un fax. Porque se acuerdan que les dije que me querían cobrar lo de los 400 y pico dólares cuando me hicieron la ecografía de mi tiroides. Me quieren cobrar eso. Entonces quiero enviarlo, faxearlo para poder llamar y que me resuelvan ese problema. Porque son 430 y pico que según ellos me lo habían resuelto. Entonces tengo que ir a llevarlo al fax. Y voy a aprovechar a comprar leche que necesita Peter. De él. Y creo que voy a hacer lasaña, pasticho. Ah, déjenme voy a sacar la carne para hacerlo hoy. Voy a hacer pasticho el día de hoy. Yo tengo todo. Solamente me falta el jamón. La pasta la tengo. Bueno, leche tengo. Bueno, tengo que comprar el de Peter. Y bueno, a lo mejor compré otro más de queso por si acaso. Sí, por si acaso. Porque aunque no voy a hacer mucho. A mí me encanta el pasticho Peter. No es 100% fax de como el espagueti. Le queda un poquito mal como la salsa de tomate, la pasta de tomate. Le da mucha acidez. Entonces por eso. Eso va a ser algo chiquitico para comer algo que sí esta noche, mañana y ya. Miren, les voy a mostrar. Cama lista, obvio. Pero miren, aquí tengo este ropero que necesito guindar. No tengo dónde guindarlo. Porque no tengo más ganchos. Entonces necesito comprar por lo menos dos de ganchos. Y eso es lo que vamos a hacer. Yo creo que va a llover. Ayer llovió, anoche. Pero se puso súper nublado. Pero les muestro mi fit del día de hoy. Así andamos el día de hoy. Súper cómodas. Y omitan las uñas de mis pies. Me los quiero hacer igual que el de las manos. Solamente tengo este puesto. También me los voy a hacer el día de hoy. Pero así andan las uñas de mis pies. Pero sí, este es el fit del día de hoy. Vine a este lugar, chicos, que me recomendó Yami. Y ella me dice a mí que si yo quiero dejar cualquier paquete de UPS, FedEx y eso, lo puedo dejar acá. Solamente tiene que estar ya empacado y todo eso. Y también me dijo que aquí puedo hacer fax. Y no van a creer ustedes que lo puse en mi teléfono. O sea, en el GPS. Y me dice que esto es un going postal. Que es donde yo normalmente le envío las cosas a mi hermano. ¿Van a creer ustedes? Wow, no lo puedo creer. Esto está increíble porque está... O sea, no está súper cerquita, pero no está lejos tampoco. Porque ya a mí me ha dicho que podía venir a esto. Podía ir a Claremont. Obviamente Claremont es mucho más lejos. Pero bueno, vamos a ir a enviar esto que necesito enviar para que me resuelvan ese problema. Y bueno, por lo menos ya sé de este lugar. Ya salimos de acá, chicos. La señora es una asiática. Cuando la vi, no sé. Yo sé que para muchas personas es como difícil como que diferenciar si eres chino, si eres vietnamita, si eres coreano, japonés, etcétera, etcétera. Para mí no es difícil. Yo más o menos sé diferenciarlo. Pero apenas vi a la señora, yo sabía que ella era china porque ella me preguntaba, ay, disculpa por preguntarte. Obviamente ella vio mi apellido porque yo puse Carol Chang. Yo todavía... Bueno, tengo que poner Carol Chang porque ese es de mi seguro viejo y todavía no me acostumbro a usar mi apellido de casada. Porque imagínense, 30 años de mí utilizando mi apellido. Pero bueno, a lo que voy aquí tuve que poner Carol Chang, a lo juro, porque son cosas de antes de casarme. Y la señora me dice, ay, disculpa por preguntarte, pero obviamente ella ve mi apellido que termina en NG. Normalmente nuestros apellidos, los chinos, terminan en NG. Entonces me dice, ay, ¿de dónde eres tú? Y yo le dije, ah, soy china, ¿tú también eres china? Y me dijo que sí. Y entonces, no, muy, muy nice. Y me dijo, y le pregunté que si ella sabe de alguna tienda asiática por acá. Me dijo que lamentablemente, pues no. No, que cuando ella va para, que cuando ella compra cosas asiáticas va para Orlando, que es lo que me va a tocar. Y yo le dije, ah, sí, vas para el de West Colonial, que es entre comidas lo más cerquita. Y me dijo que sí. Y entonces me dijo que le cambiaron el nombre. Y yo ya sabía que se llama Enzo, Enzo, una cosa así. Me dijo, ay, que visita cuando puedas y quieras, ya sabes que estoy aquí, que no sé qué. Muy nice. Ah, y me habló de un lugar coreano, bueno, All You Can Eat, que fue el que fuimos, ah, es que yo no grabé ese día. Pero nosotros fuimos, que se llama K-Pop. Y me dijo que estaba en Ocala, que es una hora. Entonces me dijo, bueno, puedes ir a ese o puedes ir a Orlando, porque de cualquier manera es, pues, una hora. Pero no, muy nice. Pero ya hice lo de el fax, ya lo tengo aquí, toda la info. Y bueno, ay, me dijo que por qué me mudé para acá. Ya, bueno, mi esposo, que crecí aquí, que no sé qué. Y entonces ella me dice que ella también. Y me dice que se alegra mucho cada vez que ve más asiáticos acá. Porque cuando ella se mudó aquí, 20 años atrás, obviamente no había nada de asiáticos. Y todavía es difícil de ver asiáticos por esta zona. Entonces ella es súper feliz, súper contenta. Pero bueno, chicos, voy a ir a Walmart, que está aquí al lado. Y ahí aprovecho a comprar para hacerlo el pasticho, para dejarlo listo para la noche. Porque en la tarde voy a comerme mis tripas deliciosas. Y ya, nos devolvemos a casa. Me quiero hacer estas uñas, como les digo. Porque las tengo bien feas. Y este señor se paró así. Y tiene un perro ahí. Ok, déjenme ver. Ok. Y bueno, menos mal me vine por esta zona. Porque así como les aprovecho y puedo ir allá. Tengo carne y todo. Lo único que me hace falta para hacer el pasticho sería el jamón y un poquito más de queso. Ah, y los aliñitos y aliños. Que creo que esos aliños los voy a comprar en Jackie's. No los voy a comprar aquí. Para que tengan un mejor sabor la carne. Esta Walmart, les dije al lado, literalmente. Lo que sí me gusta de este Walmart es que venden una variedad de cosas asiáticas. Que en mi Walmart de Orlando no vendían. Miren esto. Y que kimchi, pero bien picadito. No sabe. La quesabara. Pero sí, eso es lo bueno. Miren, tiene hasta el ramen este que me gusta. Aunque a mí no me gusta el original. Me gusta el de queso. Tienen estos que son mis favoritos. Tienen estos acá. Un montón de cosas. Miren, tienen hasta... Ah, miren. Hoisin sauce. Ah, no. Este es sesame oil. Este es el hoisin sauce. Ah, lo voy a decir a Yami. Por si ella le gusta. Lo puede comprar aquí. Miren, tiene el hoisin sauce. Ay, miren, sriracha. Lo único es que no sé por qué ahorita están haciendo como puros no originales. O sea, sino que diferente. Pero esta marca me gusta porque es la misma que esta. Entonces debe ser buena. Y esta es nuestra salsa para el dumpling. Bien rico. También tienen salsa picante. Antes que no pican nada. Tienen un montón de cosas. Aquí tenemos lo más importante. Los ganchos. Para la ropa. Y bueno, aquí llevo esto. Saben que me voy a llevar de una vez el cilantro y el cebollín de aquí. Porque así no me para en otro lado. Y ya nos vamos a casa. Ya en casa, chicos. Bueno, compré ganchos. Dos de estos. Las cosas están tan caras, chicos. Pero es increíble. A veces ni me doy cuenta. Porque como que cuando necesito algo lo compro y ya. Sin ver los precios. Pero, wow. Yo me acuerdo cuando una bolsa de esto, de cebolla, valía como dos y algo. Ahorita está en casi cuatro dólares. Pero bueno, compré cebolla. Compré una de queso. Compré esta. Allá no venden, honestamente, cosas así orgánicas. Las orgánicas compré provolón. Pero yo tengo el mío. Compré el jamón este. Que, oh my God. Yo me acuerdo cuando el jamón estaba tan barato. Valía dos y algo. Y esto costó casi cinco dólares, chicos. Una cosa de locos. Bueno, compré de esto que me encanta. Lo saben ustedes. Leche para pirito. Compré el sriracha este. Espero que esté bueno. Como les digo, es de la marca esta que nos gusta. Pero lo que no sé es por qué ahorita hay como escasez de sriracha. No tengo ni la menor idea. O por lo menos digo en las tiendas así. En las tiendas asiáticas las puedes encontrar. Pero digo en tiendas así como Paule, Walmart. Eso. Y bueno, compré plátano. Quedaba este nada más. Así que me lo traje. Nada más bonito. Pero bueno, no importa. Compré el cebollín y el cilantro aquí. Que está mucho mejor que por lo menos los de Aldi. No tienen olor ni uno. Compré una pasta de tomate para descolocarle la salsa. Y compré una de estas de lasaña. Y dice que está listo para poner en el horno sin tener que uno cocerlo. Pero yo creo que yo tengo. Lo quise comprar porque dije no vaya a ser que no tenga. Y bueno, después me joda. Y compré esponja porque voy a botar el que tengo ahí. Dejen ver. Yo sé que tengo por acá las asas. Sí, miren. Lo que no estaba segura. Porque yo me acuerdo que yo tenía uno pero de integral. Miren, aquí está. Ahí está nuevecito también. Buenísimo. Ok. Siempre es bueno pues tenerlos. Así que estas fueron las compritas, chicos. Voy a colocarlo todo en la nevera. Voy a almorzar, chicos. No sé si ponerme a hacerme las uñas. O mejor dejo la carne molida hecha. Y le dejo todo hecho. ¿Qué hora es ahorita? 1 y 20. Porque acuérdense que las uñas tardó demasiado. Yo creo que sí. Creo que voy a almorzar. Voy a dejar todo listo. Y ya sería cuestión de que Peter me diga. Ah, vengo para acá. Entonces yo lo meto en el horno. Y cuando él llegue pues lo comemos fresquecito. Yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Pero nada, chicos. Déjenme entonces. Voy a guardar todo esto. Voy a comerme mis tripas deliciosas. Así que ahorita se las muestro. Voy a almorzar, chicos. Voy a decir una cosa. A mí me gusta la comida hispana. Pero, chicos. Nada como la comida china para mí. Y bueno, será porque crecí en una casa de chinos, ¿no? Ya me hice mis tripas. Vegetales. La salsita para la tripa. Y mi arrocito blanco. Así que se están comiendo muy buen provecho. Por cierto. Ya ni les dije que hoy es el cumpleaños número 2 de mi bebé. ¡Cora! Y antes les hacía como una tortita. Pero no les cae muy bien a 8. Entonces se lo dejé de hacer. Y dije, papi es puro. Quiere cariñito, puro cariñito, puro cariñito. Hoy es el cumpleaños número 2 de mi corita. ¡Cora! Antisocial. Nosotros pensábamos que 8 era la antisocial. 8 ahora nos da demasiado amor. Y esta, nada que ver. Nada que ver. Y nosotros y que... No, si nosotros las criamos de chiquitita seguramente va a ser más sweet. Ella no es que no sea sweet. Ella es sweet. Pero, no sé. 8 está más sweet. Ahora. Verá mi cielo lindo. Tía, papalita. Mi viejo. Mira todas esas canas, mi viejo. Pero sí, Cora hoy cumple dos añitos. Ya andamos por acá afuera, chicos. Haciendo la carne molida. Yo lo hago primero y luego hago el sofrito. Porque así le puedo quitar toda la grasa que pueda tener. Y ya la bechamel. Esa sí la voy a estar haciendo adentro. Quiero dejar la carne esta lista. Y ya. Y bueno, mientras esperamos a que eso se haga. Les cuento, chicos. Estoy probando la sriracha y nada que ver como la original. No está nada mal. Pero no sabe a sriracha. No sabe a la original, original. Pero bueno. Lo bueno es que lo probé. Y ya para la próxima. Sé. Y ya cuando no se vaya a la tienda asiática. O no sé. Me compro la original. Pero les quería dar ese datazo. Por si ustedes están interesados. Por si lo ven en Walmart. Personalmente. No sabe a la sriracha. Pero sí está rico. Ya tenemos la salsa ahí montada, chicos. ¿Se acuerdan? La cajita esta de. Según yo. Era basil. Y resulta que es hoja de laurel. Así que me sirvió bastante. Porque pues se lo puedo echar acá. Siempre que hago salsa para pasta se lo echo. Porque ayuda bastante. Y bueno. Voy a dejar esto acá. Voy a dejar que hierva. Que agarre bastante saborcito. Porque mientras más tiempo lo dejes hirviendo. Más rico. Más rico. Agarra más sabor. Ya vamos a poner a hacer la salsa de chamele. Cebolla. Mantequilla. Leche. Ajo. En polvo. Sal. Nuez moscada. Queso parmesano. Y harina todo uso. Que ahorita lo voy a buscar. Así que. Vamos a hacerlo. Ya lista la carne. Y ya. Lista la salsa de chamele. Así que. Vamos a ponernos a armarlo. Y miren. Esto es pasticho. Esto no es ni una lasaña. Ni que ocho cuartos. Es pasticho. Y sí. Mi ropa todavía sigue ahí, chicos. La tenemos que poner. Pero. Como me puse pues a cocinar. No lo hemos hecho. Pero. Vine a buscar. Mi tripié. Pero no lo encontré. Ni sé dónde está. A ver si está acá. Para mostrarles. Y les digo. Que esto se. Que esto es un pasticho. Y no una lasaña. Porque la lasaña es totalmente diferente. Y ellos lo hacen con carne. Y con queso ricota. Nosotros no. Nosotros lo hacemos con jamón. Con queso. La carne. Salsa de chamel. Y la pasta. Y así. Lo hacemos. No encuentro. Para poder sentarlo, chicos. No sé. Qué dice mi tripod. Y si no lo encuentro. No se los voy a poder mostrar, chicos. Préndanle a tirar. Porque está el calor. No, chicos. No sé. Dónde está mi tripod. No lo encuentro. Oh, my God. Bueno. Dejen ver si lo encuentro. Y si no. Les muestro ahorita. Para que vean. Cómo queda. Chicos. Ni idea. Dónde está mi tripod. Tengo que ponerme a buscarlo. Pero bueno. Les voy a decir así. Cómo es que lo hago. Lo voy a hacer en esta vasija. No voy a hacer mucho. Para tampoco estar comiendo por una semana. Sino para comer, como les digo. Hoy en la noche. Y a lo mejor mañana. En el mediodía. Estaría bueno poder hacer otro poquito más. Lo que pasa. Tengo este. Lo que pasa. Tengo esta vasija. Y tengo esta otra. Pero esta no es tan hondo. Entonces me da un poquito de miedo. Porque no es tan hondo. Y acuérdense que el espagueti. La pasta. Se infla. Entonces. Eso es lo que me da miedo. Porque si lo hago aquí. Entonces podemos comer hoy en la noche. Y mañana. Para lunch. Y para cena también. Yo creo que mejor lo hago aquí. Bueno. Pongo el espagueti. Luego pongo salsa bechamel. Siempre tienes que poner la salsa bechamel. Porque la salsa bechamel. Va a ayudar a que se cosa el espagueti. Con la pasta para lasaña. Y ahí le echo la carne. Bastante carne. Porque aquí somos carnívoros. Ok. Ahí está. Una capa de carne. Le echo jamón y queso. Listo. La capa de jamón y la capa de queso. Y el jamón que yo utilizo siempre. Para servir el pasticho. Este. Este. Para comer. Normalmente utilizo. No utilizo este tipo de jamón. Pero para el pasticho sí. Entonces ahora ponemos otra capa. Del espagueti. Este me viene perfecto. Porque no. Puedo poner dos capitas y ya. Ahí está. Déjenme arreglar esto mejor. Listo chicos. Ahí está. Mi mamá me dice que lo gratine ahorita. Porque siempre queda mejor. Cuando lo dejas enfriar. Así que bueno. Lo voy a meter ahorita. Normalmente yo no le echo queso de esto. Mix. De este mezclado. Normalmente le echo es queso parmesano. Pero no quiero gastarme mi queso. Y rallarlo en esto. Porque se lo quiero rallar cuando lo esté comiendo. Así que lo que hice fue que le eché un poquito de ese queso. Como fiesta. Ese que es mezclado. Y por supuesto arriba también tiene queso. Probolón. Así que bueno. Vamos a meterlo al horno. Ya vamos a hacer aquí las muñas chicos. No sé. No me acuerdo si les dije. Pero esta máquina ya no sirve. O sea. No sé. Por alguna razón u otra. La batería no carga. Y sí vi en algunas reseñas que dijeron que les dejó de funcionar. Y bueno. Eso fue lo que me pasó. Entonces ahora como que siempre lo tengo que cargar. Y poder utilizarlo. Y eso es lo que voy a hacer. Porque en los pies tengo gel. Entonces tengo que comprarme otra máquina. Pero en la mano pues. Tengo que tratar también de quitarme este. Y ya me voy a hacer gel nada más. Y eso es mi idea. Vamos a hacer puro gel. Y ya. Pero sí. Vamos a hacérnoslo. Y creo que voy a utilizar este color. Por cierto huele riquísimo chicos. Ya huele a pasticho. Pero sí. Voy a utilizar este color. Que se llama Beauty in the Nude. Como pueden escuchar. Tengo la campana. A todo lo que da chicos. Para lo del olor. Y bueno. Ahí está ya. Mi rico pasticho. Ahora lo voy a dejar ahí. Para que se empríe. Y como les digo. Yo todavía ando haciéndome las uñas. Ya me hice la de los pies. Miren ahí está. Y ahorita voy a terminar de hacerme ya. El de las manos. Voy a poner gel. Y ya. Ya me hice mis uñas chicos. Me lo hice del color que les dije. Está súper lindo. Y como les dije. Me lo puse en mis uñas naturales. Y este gel. Y voy a cerrar ahorita todas las ventanas chicos. Porque tengo todas las ventanas abiertas. Porque el olor de la comida. No me gusta para nada. Así que lo tenía todo abierto. No se dio lo de poner la ropa el día de hoy. Lo voy a estar haciendo ya mañana. Me tengo que echar otro baño. Por eso es que a mí normalmente no me gusta. Lavarme el cabello y luego cocinar. Porque te queda el olor. Me gusta siempre bañarme. En el momento que me voy a acostar. Para estar bien bien limpiecita. Pero sí. Voy a reposar la comida. Que quedó riquísimo. Por cierto. Y me voy a echar un baño. Pero voy a pintar esto. Ya mañana nos ponemos a hacer esto. No me he metido a bañar chicos. Estoy aquí todavía. Ya me voy a meter ahorita a bañar. Peter pues ya viene en camino. Pero no me he metido a bañar. Porque estoy viendo la entrevista de Jordi Rosado. Con Adamarin López. Y ando en el chisme. Y no me he metido a bañar. Pero ya ahorita me meto a bañar. Después que lo vea. Voy a esperar por mi esposito lindo. Pero no. Nada chicos. Yo creo que ya vamos a despedir de ustedes. Gracias como siempre por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes. Siempre por todo el apoyo. Por todo el cariño. La verdad se las agradecemos muchísimo. Como siempre. No se vayan sin comentar aquí abajito. Darme like. Compartir el video. Porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un beso de. Y ando en el que queráis que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.